¿Qué tal amigos? Aquí estamos con otro vídeo más y en esta ocasión les voy a enseñar a cómo modificar al personaje de la tortuga ninja para poner a Donatello, Miguel Ángel, Rafael o Leonardo. Para eso nos vamos a ir donde dice modificar personaje y aquí vamos a escoger a la tortuga ninja y aquí lo tenemos, lo seleccionamos y aquí tenemos tres variantes que podemos guardar. Vamos a la variante 1, conjunto 1, seleccionamos y aquí tenemos que cambiar el arma, si nos quedamos con esta arma vamos a tener a Rafael, entonces para modificar podemos poner los chacos, con la cuenta cambia al personaje de Miguel Ángel, cambiamos a la espada y así va a cambiar al personaje de Leonardo. Y aquí tenemos el último personaje el cual sería Donatello, pueden guardar cada variante, con la cuenta que vamos a dejar con el bastón, de esa manera, ok conjunto 1 tenemos el bastón, en el conjunto 2 tenemos los chacos, en el conjunto 3 tenemos la espada, con la cuenta va cambiando. Y de esa manera es como se escogen cada tortuga ninja, ten en cuenta si llevan el nivel 10 van a conseguir aquí otro conjunto y ya pueden poner al siguiente personaje, ahora sí, una vez hecho eso, ahora sí y van a seleccionar a tortuga ninja, muy importante aquí tenemos a la tortuga. En Xbox lo que van a hacer es presionar X y aquí tienen los tres conjuntos, conjunto 1, conjunto 2 y conjunto 3, para PlayStation van a presionar cuadrado y aquí les van a aparecer los tres conjuntos y escogen el que ustedes gusten y de esa manera ya lo tienen. Espero que este video les ayude, me ayuda mucho a seguir en este canal comentando y nos vemos en el siguiente día amigos.